¿Qué te define a ti? ¿Qué te define a ti? Yo pregunté primero. Haría cualquier cosa por mi hija. ¿Señora Michaels? El señor Michaels me pidió que le diera esto. Lo siento, señora. No puede entrar. Mi marido trabaja aquí. Le estoy buscando. No sé nada de Owen desde ayer. ¿Dónde está mi padre? No lo sé. ¿Qué es esa? ¿Estás bien? Estoy flipando con todo esto. Su marido no es quien usted cree que es. ¿Por qué él lo pinta como una especie de astuto delincuente? Puede que no sepa por qué tu padre nos ha mentido, pero le conozco. Me mintió y ahora ha desaparecido y quiero saber la verdad. Lo averiguaremos todo. Hannah, tenéis que salir pitando. ¿De dónde la has sacado? ¡Dime quién te envía! ¡Corre, vámonos! Hannah y su hijastra están en grave peligro. ¿Hay algo que no me estás contando? Tenemos que estar juntas. ¡Suscríbete al canal!